¿Qué es la firma de Canarias? En principio, la firma que tenemos hoy es parte de todas las acciones que venimos intentando desarrollar desde el Gobierno de Canarias en materia de vivienda, especialmente en acciones dirigidas a colectivos en situación de exclusión social. En este caso, hablamos de 60 viviendas que están distribuidas por Canarias, que van a ponerse a disposición de las situaciones que nos estamos encontrando todavía, donde hay gente que puede ser desahuciada, donde hay gente que puede tener necesidades de emergencia de una solución habitacional. Y en este sentido, nosotros nos congratulamos de que una vez más la CAISA haya demostrado sensibilidad, yo creo que está de sobra ahora venir a destacar la sensibilidad de la CAISA y de los distintos programas que impulsan, tanto para temas de mayores, en temas de infancia, en temas de vivienda, con lo cual con esta consejería existe una estrecha colaboración que ya se alarga bastante en el tiempo. Nos felicitamos una vez, agradecemos, como digo, en esta ocasión una vez más a la CAISA que haya mostrado esta sensibilidad a la propuesta que se le ha hecho desde el gobierno de Canarias. Y en este caso concreto hablamos de un programa, un programa que se llama Más Viviendas, Canarias Más Viviendas por Familias, y es un programa que va a intentar no solo abordar la situación de la solución a la vivienda, sino que además estamos intentando